¿Está la ley del salario mínimo saboteando la industria de comida rápida en California? En los últimos meses, la industria de la comida rápida en California ha experimentado una sacudida sin precedentes. ¿Es justo decir que la nueva ley del salario mínimo está poniendo en peligro a esta importante industria? En un movimiento que ha dejado a muchos en la industria tambaleándose, grandes cadenas de comida rápida como Burger King, McDonald's, Rubios y Blaze Pizza han tenido que tomar medidas drásticas para enfrentar el repentino aumento de costos. Blaze Pizza, una cadena que nació y creció en California, ha decidido trasladar su sede central a Atlanta, Georgia. Según el CEO de la empresa, Beto Guajardo, esta mudanza nos ayudará a impulsar nuestra próxima ola de crecimiento. El aumento del salario mínimo a 20 dólares por hora, vigente desde abril, ha dejado a los empresarios de la comida rápida con pocas opciones. Los márgenes de beneficio en la comida rápida son escasos, con una media del 5-8%, señaló Lee O'Hanian del Hoover Institution en la Universidad de Stanford. Esta ley, según muchos, ha obligado a las empresas a recortar sus plantillas y subir los precios, impactando directamente tanto a empleados como a consumidores. La California Business and Industry Alliance, CAVIA, ha sido una voz fuerte en contra de esta medida. Según un anuncio publicado por CAVIA en USA Today, más de 9.500 puestos de trabajo fueron eliminados entre el otoño y enero, una disminución del 1.3% respecto a septiembre de 2023. Las subidas salariales sin precedentes tienen consecuencias sin precedentes, especialmente en California, donde las circunstancias ya están en contra de las empresas, afirmó Tom Manso, presidente de la fundación. Rubio's Coastal Grill anunció que cerrará 48 locales en California, representando cerca de un tercio de sus instalaciones en The Golden State, Nevada y Arizona. Los precios también han subido rápidamente. En Burger King, por ejemplo, el Texas Double Whopper pasó de costar 15,09 a 16,89 en cuestión de días. El gobernador Gavin Newsom y sus voceros han defendido la medida, argumentando que la pérdida de empleos es una exageración. Sin embargo, Newsom se encontró en el centro de una controversia cuando una de sus empresas, The Plump Jack, publicó una búsqueda laboral para un booster con un salario de $16 la hora. Aunque la búsqueda The Plump Jack Cafe ha terminado, la oferta sigue disponible en ZipRecruiter, lo que ha generado críticas sobre la consistencia entre sus políticas y prácticas empresariales. O'Hanian añade que la oferta de $16 es la hora muestra el verdadero precio de mercado. El puesto de trabajo se cubrirá en el restaurante de Newsom y quizá ya se haya cubierto, dijo. Pero hay más de 9,500 empleos en California que ya no existen porque no pueden pagar lo que paga el restaurante de Newsom, y eso es lo más triste de esta nueva y fea ley. La ley del salario mínimo ha puesto en jaque a la industria de la comida rápida en California. Las empresas enfrentan la difícil decisión de subir precios o reducir personal, mientras que los trabajadores y consumidores sufren las consecuencias. La pregunta sigue en el aire. ¿Está esta medida realmente ayudando a los trabajadores o está causando más daño del que prevé solucionar? Si esta noticia te ha parecido interesante y quieres estar al tanto de más novedades, no olvides apoyarnos con un like y activar la campanita para recibir notificaciones. Gracias por tu apoyo.